La ciudad de Chihuahua, y aquí vemos la construcción que está en auge, hay un boom inmobiliario, básicamente para la construcción de grandes edificaciones, como para este, va a ser la torre más grande en Chihuahua, se puede apreciar otra construcción aledaña aquí en el periférico de la juventud, en la zona dorada de Chihuahua, en la zona más comercial y financiera, y aquí atrás esta otra construcción, parece que es un auge débil, pues hay un boom inmobiliario en Chihuahua, reportando para Presidencia México y Cambio21.tv, Adolfo Carrillo. Gracias por ver el video. Amén. 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 Gracias por ver el video.